Hoy en El Informativo Cóncer de Mama es el segundo más letal en las mujeres del país Familias limpiaron y arreglaron las tumbas previo al Día de Difuntos Variedad de platos se exhibieron en el Festival Gastronómico de Chancho en el Cantón La Concordia Artesanos expusieron sus artículos en Feria de Emprendimientos Emapa realiza limpieza de tuberías previo a época invernal Habitantes de la cooperativa Nuevo Amanecer solicitan el arreglo de una fuga de agua potable A continuación, las noticias en detalle Las noticias en El Informativo con Osvaldo Garzón Gracias a la gente de Quito, señoras y señores, buenos días, bienvenidos a esta primera emisión de El Informativo A través de Majestad Televisión siempre será un reto el hecho de empezar un nuevo Día de Labores Más aún, una nueva jornada de trabajo que es lo que nos proponemos en este día lunes Saludos a la gente que en casa está muy atenta a la señal de Majestad Televisión Los estudiantes se están preparando, igual los profesores para salir de casa Igual también el artesano, el comerciante, el ejecutivo, la ejecutiva Igualmente también se están preparando para salir de casa y darle todo su vigor y su energía A este país a través de la actividad del trabajo Vamos a saber quiénes son los invitados para hoy en la primera emisión de El Informativo Atención Raúl Narváez, exasambleísta constitucional Para tratar el tema, Asamblea Nacional modificará atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Para designación de autoridades Rolando Carrión, presidente provincial del Frente Unitario de Trabajadores Para dialogar sobre el anuncio de movilizaciones por reformas laborales Fausto Mera, presidente de Unitaxis Para hablar sobre la focalización de subsidio a los combustibles Bien, estamos listos, señoras y señores Entonces, para continuar en esta primera entrega de noticias Saludos a la gente que está en el exterior Ellos siempre nos siguen en las redes sociales Para saber qué pasa acá en la provincia Para saber qué pasa en el Ecuador Especialmente cuando en los últimos tiempos hemos estado convulsionados por acá Con las paralizaciones implementadas en el país Y que son de dominio público Vamos inmediato a revisar titulares de la prensa escrita Pongan atención Revisamos titulares Diario La Hora Moscas provocan muerte de animales Ganaderos de la zona de Puerto Limón Denuncian el mal manejo ambiental Que realiza una empresa exportadora de piña Siendo la causa de la presencia excesiva de moscas Que han provocado la muerte de animales Y baja producción de leche Hay alerta en los ganaderos por esta situación El gobierno de Ecuador deberá negociar Renegociar con el Fondo Monetario Internacional Claro, como obviamente ha habido una revisión Seguramente va a haber una revisión en el nuevo decreto De las medidas que se contemplaban en el anterior Es necesaria una renegociación con el Fondo Monetario Internacional Que es el que marca ahora las pausas El que marca el paso en la economía ecuatoriana Canchón policial aún tiene vehículos Otro titular que aparece allí Festival del Chancho en la Concordia Fue todo un éxito Felicitaciones a la gente de la Concordia A propósito Un abrazo para ellos que están celebrando Sus festividades Vamos a seguir revisando titulares Mucha atención Contraportada de la hora Silencian el monumental Emele goleó 3 a 0 Barcelona y se pone a dos puntos de clasificar A la zona de playoffs Bueno, y lo que más duele Es que sea en el propio estadio de Barcelona Que se haya dado el triunfo de su tradicional rival El equipo de Barcelona Qué pena con esa gran cantidad de hinchas Del equipo amarillo que asistieron Al estadio monumental Va a la fuera de la disco Carlos B. de 40 años de edad Fue baleado la madrugada de ayer Cuando estaba en las afueras de una discoteca En el sector de Bocana del Buá Ahí aparece una gráfica Con la parte exterior De la zona de emergencias Del hospital regional Atacadas con pico de botellas Una mujer fue agredida Junto con sus dos hijas Con picos de botella La madrugada de ayer En la parroquia de la Unión Creen que el ataque fue por retaliación Por la denuncia de un robo Son los titulares que aparecen En la portada y contraportada de la hora Neumann vive el deporte Saludos a esta noble institución Muy tradicional Acá en Santo Domingo Diría histórica también Seguimos revisando Vamos con Diario Centro Atención Seguimos personaje Preparan una serie de Roberto Gómez Bolaños El popular Chespirito Dos niños sin padre En el barrio San Agustín de la Concordia Y dolor por la muerte de José Vélez El falleció en un accidente En la vía Pedernales Un niño de 10 años Y una bebé Quedan en la orfandad Triste secuela De este accidente De tránsito Monumentalazo El clásico fue azul ML golió a Barcelona En el Estadio Monumental Y se afianza en la zona De clasificación Los señores azules Hacen fiesta Con ese resultado Hoy Seguramente también El señor Gonzalo Cadena Seguramente Arde el Interligas Es otro titular Que aparece allí En la contraportada De Diario Centro Bueno señores Estamos ya listos Para lo que sigue Que son Las informaciones En detalle Aquí en la primera Emisión Del informativo Pongan atención Y atención A la nota En detalle Una vez que la Corte Constitucional emitió Dictamen favorable Para que la Asamblea Nacional tramite Una enmienda A la Carta Magna Sobre las atribuciones Del Consejo De Participación Ciudadana El titular De legislativo Anunció Que la próxima Semana El CAL Analizará El fallo Para avanzar Con el trámite Legal El dictamen Fue favorable De la Corte Constitucional Para tramitar Vía enmienda A la Carta Magna Las atribuciones Del Consejo De Participación Ciudadana Y Control Social En lo que respecta A la designación De autoridades De control Y que regrese Al poder legislativo El presidente De la Asamblea César Litardo Adelantó Que el Consejo De Administración Legislativa El próximo martes Definirá La creación De una comisión Ocasional Para su tratamiento Establecido esto Lo que necesitamos Entonces sería El día martes Que el CAL Aprueba La creación De una comisión Que revise Las enmiendas Esta comisión Hace un informe Y el pleno Tiene que aprobarlo De primera instancia Y luego de 11 meses Nuevamente En un segundo pleno Nuevamente Aprobar este proceso Con esta propuesta Coincide el legislador Eliseo Azuero Pues considera Que la mesa de justicia No debe tramitar La enmienda No sea ninguna De las comisiones Permanentes Sino una especial En donde concurran Las voluntades De quienes Si queremos Y si debemos En honor A nuestra función Darle una nueva oportunidad Al Ecuador Pero que implicaría La enmienda Continuaría Existiendo Con dos Atribuciones Lucha contra la corrupción Y proceso de participación Ciudadana y control social En cambio El tema Del normamiento De las autoridades Pasaría A la asamblea nacional Para lo cual Tendríamos que nosotros Aprobar El texto correspondiente En primero Y segundo debate Frente a ello El asambleísta Patricio Donoso Sostiene que la enmienda Es la alternativa Más viable Pues el consejo De participación Ciudadana No cumplió Jamás con su fin Estoy muy atento A lo que está haciendo Un grupo ciudadano En cuanto a la recolección De firmas Que será mucho más rápido Porque tomará Posiblemente Cinco o seis meses Y además Implicaría La eliminación De un consejo Que nunca debió Haber existir El proyecto Deberá ser tramitado En dos debates El segundo debate Se realizará De modo Impostergable En los 30 días Siguientes al año De realizado el primero La reforma Solo se aprobará Si tiene el respaldo De las dos terceras partes De los miembros De la asamblea nacional Hay expertos En derecho constitucional Que considera Que esta resolución Está apegada A derecho Atención La constitución Del ecuador Tendrá algunos cambios Ya que la corte Constitucional Falló a favor De que la asamblea Nacional Modifique Las atribuciones Del consejo De participación Ciudadana Y control social Aquí la resolución Declarar que La propuesta Presentada por el presidente De la asamblea nacional Que contiene El proyecto De enmiendas Constitucionales Para modificar Las atribuciones Del consejo De participación Ciudadana Y control social El 4 de septiembre Del 2019 Puede ser tramitada Mediante un procedimiento De enmienda Con ello Esto se pretende Modificar el siguiente Artículo De la carta magna Artículo 208 Serán deberes Y atribuciones Del consejo De participación Ciudadana Y control social Además De los previstos En la ley La designación De autoridades Para el constitucionalista Andrés Ortiz Esta resolución Es apegada a derecho Plenamente constitucional Que la asamblea nacional Sea el organismo Que pudiera elegir A estas autoridades El artículo 441 Y 442 De la constitución Establecen los procedimientos De reforma constitucional Entre ellos Está la enmienda En caso de darse Las enmiendas Constitucionales Volvería legislativo La atribución De designar A las siguientes Autoridades Del consejo De la judicatura Del consejo Nacional electoral Del tribunal Contencioso electoral Superintendentes Y procurador General del estado Fiscal general Del estado Defensor público Presidente De la función De transparencia Defensor del pueblo Contralor general Del estado Esta enmienda No busca Suprimir Al consejo De participación Ciudadana Sino que busca Reformar Unos artículos De la constitución Para quitarle Al consejo Esas atribuciones Dejando El resto De atribuciones En el consejo Es decir El consejo A través de esta enmienda No va a desaparecer Se mantiene El experto Constitucional Carlos Sánchez Explica cuál es El procedimiento De esta enmienda Lo más pronto Debe producirse Un primer debate Luego del cual Pasará un año Luego del que Se produce El segundo debate Definitivo Y ahí se resuelve La aprobación O no Deberá contar Con las dos terceras Partes de la aprobación De la asamblea nacional Para producir Esta reforma Y asegura Que con esta decisión La ciudadanía Estará verdaderamente Representada Es una decisión Que cuenta Con la aprobación De la ciudadanía La corte constitucional Dentro de sus atribuciones Ha aprobado El debate En el debate Son los asambleístas Que representan A la ciudadanía Quienes van a Expresar Si procede O no Esta enmienda En consecuencia Pienso que la ciudadanía Está representada No hay ningún abuso La resolución También plantea Modificar varios artículos Relativos a la forma De designación De las autoridades De control Vamos inmediato A otro tema Señoras y señores El Festival Gastronómico Del Chancho Acogió A cientos De concordenses Esta proteína Fue la protagonista En la variedad De platos Exhibidos La mañana Y tarde Del domingo 20 de octubre Atención Música Baile Diversión Sabor Y una mezcla De tradiciones Fueron los ingredientes Principales Que se observaron En cada uno De los stands Del Festival Gastronómico Del Chancho Evento realizado Por los 60 años De fundación De la concordia Nosotros estamos Haciendo El plato Típico De la sierra La fritada Serrana Para que se den Cuenta Que aquí En la concordia Un pueblo De costa También hay Todas las tradiciones De nuestro Ecuador El alcalde Del cantón David Alaba Dijo que los fondos Recaudados En el evento Serán dirigidos En beneficio De los adultos mayores Quien además No se quedó Atrás En probar Uno de los Exquisitos platos Efectivamente Eso es lo que hemos Hecho en las parroquias También Todos los que están Para comprar terreno Y comenzarles Arreglar Algún local Para que ellos tengan Para reuniones Y todo eso Igual lo hemos hecho aquí Pero estamos mejorando La situación Fritada Chanchornado Y todo tipo De platos Elaborados Con carne de cerdo Fueron ofertados Al público Este domingo 20 de octubre Varios platos Estamos con el hornado Serrano Hay fritada manada Fritada serrana Hay mosaico Hay jugo de piña Jugo de sandía De limón Hay diferentes platos Caldo de manguera Hay las rellenas Hoy día me comí Una fritada Y está bien deliciosa El precio También está justo La calle 10 de agosto Fue el escenario De este festival Que al son de la música Puso a bailar A todos los asistentes Y es que el motivo De celebración Son las bodas De diamante De la concordia Nicolal Van El informativo Bueno y a propósito De la concordia Con la siguiente nota Vamos a recordar La historia De la fundación Y luego de la cantonización De ese querido cantón Adelante Recordar es volver a vivir Y de eso lo sabe Teófilo Choes Quien hace muchos años Llegó a la concordia Desde la provincia De Manaví Rememora que el cantón Siempre se ha caracterizado Por la actividad Agrícola y ganadera Los primeros colonos Que llegaron al cantón Mencionan que existía Una infinidad de bananeras Y los productos Eran llevados en camiones Hacia los puertos Todo diferente A lo que es actualmente A la concordia Era porción de fincas Nomás no había pueblo No había nada Nada Aquí había una escuelita Ahí hicieron Una sesión Que ahí daban clase La población empezó A crecer aceleradamente Y el cambio de campo A cantón Es evidente Ahí en ese tiempo Habían puros carros bananeros Ahí los íbamos Los días domingos Cogíamos los carros bananeros Íbamos a A Santo Domingo Al parque Que ahí era La estación de los carros Las actividades principales De la ciudad Son el comercio La agricultura Y la ganadería Por otro lado El atractivo del cantón Es la naturaleza Dotada de una variedad De biodiversidad Nicol Albán El informativo Cada 19 de octubre Se conmemora El día mundial De prevención Contra el cáncer De mamá Esta fecha Pretende sensibilizar A la población Con la importancia De la detección Precoz A fin de Mejorar El pronóstico Como regla general Cada mujer Debería realizarse Una mamografía Una vez cada año A partir de los 40 años Esto permite La detección Del cáncer de mama En etapas tempranas Lo que hace Que la enfermedad Sea más tratable Así lo informó Francisco Ayala Médico del Distrito 2 De Salud De Santo Domingo El cáncer de mama Es un cáncer Que si es que Detectado En un momento En un estadio Adecuado Pues podemos Solucionarlo Se puede hacer El tratamiento Tanto clínico Como quirúrgico De ser el caso Además mencionó Que es importante Que desde la adolescencia Las mujeres Ya empiecen A autoexaminarse El médico Explica que Un cáncer de mama Detectado En un momento Adecuado Puede darse El tratamiento Correspondiente Al momento Que se hace Una autoexaminación La mujer Lo que tenemos Que valorar Es que si existe Algún tipo De nodulaciones Algún tipo De modificación En la estructura De la mama Es decir Que la mama Empiece a tener Alguna coloración Diferente A la habitual Es muy importante Para descartar Si tiene algún O sea Los bultos Que saben salir A ver si son Benignos O malignos Aunque el cáncer De mama Es mucho más común En las mujeres Los hombres También pueden tenerlo Ocurren con mayor frecuencia Entre los hombres De 60 a 70 años De edad Porque siempre Nosotros las mujeres Tenemos ese peligro Que podemos sufrir De algún cáncer De mama Que creo que es El principal motivo De la muerte Aquí Yo creo que es A nivel mundial Del cáncer De mama Una de cada Ocho mujeres Es diagnosticada Con cáncer De mama Durante el transcurso De su vida En el Ecuador Según el INE Cada año 2.500 mujeres Son diagnosticadas Y alrededor De 641 Mueren Nicol Albán El informativo Bueno y cuando Se acerca El día De los fieles Difuntos Que por cierto Se estará dentro De un feriado Ya establecido A nivel nacional Acá en Santo Domingo Se hace El adesentamiento De el principal Campo Santo Que existe En esta localidad Atención Al acercarse El 2 de noviembre Día de difuntos Se observa En el cementerio Central de Santo Domingo Arreglos y adecuaciones En bóvedas y tumbas Mientras unos pintan Y preparan paredes Otros acuden A retirar las flores secas Y evalúan los cambios Que harán en las tumbas Así lo explicó Jonathan Águila De la fundación Emilio Lorenzo Estel Hacemos de todo Si es de barrer De podar árboles De pintar De rasquetear De exhumar De sepultar Infinidades De actividades Aquí nunca 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 No hay que hacer Como dice Siempre hay Algo Una tarea Que hacer Vicente Suárez Junto a su familia Visitan las tumbas De sus seres queridos Tres veces al año En estos momentos Ellos aprovechan Para arreglar los nichos Recordarlos Hacer rezos Y pasar un momento ameno La tradición Nuestra El afecto Que tenemos A nuestros Seres queridos Pues nos permite Todo eso Prácticamente Es un deber Venir aquí Entre todos Reírnos También Recordarnos Las cosas Que hacen ellos Todo Normal Miguel y Viviana Acudieron a visitar La tumba de su tío Ellos acostumbran Arreglar la lápida Con un retoque De pintura Y colocar flores Mencionan Que la fecha Es la oportunidad Para recordar Las cosas buenas De que se compartió Con esa persona Así toca Todos los años Porque Todos los años Uno se acuerda Venir para acá Mientras tanto Casi no No es por motivo Que hemos estado De viaje No hemos tenido Tiempo de arreglarle Pero estamos En este momento Tratando Para que se vea Todo bonito Para que vean Que se ha arreglado La celebración De día de muertos Es una de las tradiciones Más antiguas En Ecuador En el que los difuntos Se encuentran Con los vivos Las costumbres varían Pero la que no se altera Es la de arreglar Los sitios En los que descansan Los restos De los seres amados Que se adelantaron En el camino De la vida Nicol Albán El informativo La municipalidad De Santo Domingo A través de la dirección De desarrollo Inclusión económica Y social Realiza una vez Al mes La feria De emprendimientos Artesanales Más de 50 Emprendedores Participaron De esta actividad El último Fin de semana Este fin de semana Se aperturó La feria De emprendimientos Artesanales En los bajos Del municipio Municipal Un grupo De emprendedores Expusieron Sus productos Como artesanías Alimentos Dulces Calzado Plantas ornamentales Tejidos Entre otros Una de ellas Es Susana Reyes Que ofertó adornos A base de madera Es importante Para nosotros Porque nosotros Durante todo el mes Trabajamos Y guardamos El producto Para poder Venir a vender Acá Porque hay compañeras Que también tenemos Nuestras casas En las cooperativas Y es muy difícil Que nos consiga La gente allá Mónica Mónica Muñoz Realiza tejidos De artículos Para bebés Ella no cuenta Con un local Comercial Para poder Expender Sus productos Y es por ello Que afirma Que mediante Las ferias La ciudadanía Puede adquirir Sus elaboraciones Es importantísimo Para poder Todas las compañeras Yo y todas las compañeras Exponer Y poder vender Nuestros productos Después de trabajar Comercializando Calzado De otras empresas Hace tres años Mónica Ceballos Junto a su esposo Decidieron lanzar Su propia línea De zapatos Expresa que la fábrica Queda en su domicilio Y que los diseños Pueden ser personalizados Pero también vendemos Por redes sociales Lo que es Facebook Instagram Nos pueden seguir Como Calzado Love Shoes Ahí nos hacen los pedidos También hacemos envíos Fuera de la ciudad Hacemos envíos Por serviente de ga O por transporte Ahí están todos Nuestros modelos Están publicados ahí Los pueden bajar Y escribirnos Por nuestro WhatsApp Una vez al mes Más de 50 emprendedores Ofrecen al público Sus productos Esto con el apoyo De la municipalidad A través de la dirección De desarrollo E inclusión económica Y social Nicol Albán El informativo Las necesidades Que ocurren En su comunidad Las conoce De primera mano A través de nuestra pantalla Sin importar Donde se encuentre Lo acompañamos Con la información Más destacada Del día Lady Carrera Lady Carrera En el informativo Segunda emisión Por Majestad Televisión Ahora escucha Majestad FM Ahora escucha Majestad FM En el canal 3 De TVNet Majestad FM Majestad FM Con todos sus programas Locutores y DJs Están las 24 horas contigo En el canal 3 De TVNet Majestad FM La soberana del aire Ahora en el canal 3 Ahora en el canal 3 De TVNet La comunidad Tiene su espacio Envíe sus denuncias A WhatsApp 0999 616 054 Comunidad al desnudo Más cerca de usted Por Majestad Televisión Bien señoras y señores Vamos con este segmento Que nos permite abordar temas de interés Para la colectividad Tanto a nivel de la provincia Como del país Con personajes Que siempre aparecen como protagonistas De la noticia Está con nosotros el señor doctor Raúl Narváez Ex asambleísta constitucional Él en representación De los migrantes extranjeros Participó en la asamblea Constituyente realizada en Montecristi Que fue la encargada De elaborar la actual constitución Recordemos que allí fue Cuando se creó Una nueva función del Estado Que es la de participación ciudadana Y control social ¿Qué pasa con esta función? Hoy Se pretende A través de la asamblea nacional A través de una enmienda Que ya ha sido autorizada Porque ese es el procedimiento Constitucional Y ha sido autorizada Por la corte constitucional Restarle Posibilidades Facultades Para elegir A las autoridades De control Lo que significa Que en adelante Quien tenga que hacer Esa tarea Será la asamblea Nacional Es decir Volver A lo de antes ¿Cuál es el criterio De un ex Asambleísta Constitucional? Vamos a saber de inmediato Buenos días ¿Cómo le va doctor? ¿Cómo está? Buenos días Querido colega Bueno Hay que recordar A la ciudadanía Que el propósito Original De ciertos sectores Políticos Del país Encabezados Por El doctor Trujillo Ahora ya Ausente Era desaparecer El consejo De participación Ciudadana Una acción Inconstitucional Que Les hubiera Generado Luego Enfrentar Juicios De tipo penal Por aquella violación A la constitución De la república Y por la violación A los derechos Constitucionales Ante el riesgo De que se revisen Las actuaciones Del transitorio Siempre se van a revisar Hay que entender Que el poder Es pendular El poder político Es pendular Hoy Estamos Con El ejercicio Del poder político En manos De grupos políticos De la derecha Mañana Pasado mañana El poder estará En manos De grupos políticos Con ideología De izquierda El poder es pendular Entonces siempre Lo que hace un grupo Político Cuando está en el poder Será revisado Será cuestionado Y hasta perseguido Por los que luego Vendrán En ese sentido Parece que Recobraron La lógica Jurídica El respeto Al derecho Y entendieron Que desaparecer El consejo De participación Y control ciudadano Es posible Solo con la instalación De una asamblea Constituyente Como no les convenía Eso por cálculos Políticos Electorales Porque el fantasma De Correa Aún les persigue Tenían temor De que Correa Vuelva a poner Mayoría En la asamblea Constituyente Optaron por lo otro Que si es viable Constitucionalmente Si es viable Legalmente Como es realizar Una enmienda A la constitución Para restarle La única función Que le interesa Al poder político Y es el nombramiento De autoridades ¿Cuál es el riesgo Que se corre allí? ¿Cuándo? Obviamente Será la asamblea Nacional La que elija Estas autoridades De control Bueno Primero hay que entender El proceso Hay que entender El proceso Hay mucha gente Ilusa políticamente Que hacen de asambleístas Acabo de escuchar En el bloque De noticias Que terminó Hace un momento A uno de los asambleístas De Creo Que todavía insisten En desaparecer Al consejo De participación Ciudadano y control social Y afirma Ignorantemente De que no sirve Para nada Como que la única competencia Del consejo De control Ciudadano Y participación social Fuera el de nombrar Las autoridades Hay que recordar Que este consejo Tiene doce competencias Entre ellos Está una Que es fundamental Y es La designación De los consejeros Que representan O dirigen Los consejos De igualdad En las distintas Provincias Son espacios En donde la ciudadanía Tiene protagonismo Hace propuestas De política Social Hacen propuestas De ejercicio De los derechos Y esa competencia Es mucho más importante Quizá Que la de nombrar Las autoridades A ver doctor Permítame ponerme Del otro lado A ver ¿Quiénes Están con esta tesis De que no es conveniente Tener el consejo De participación De que debe ser La asamblea La que vuelva a manejar La elección De las autoridades De control Son quienes Consideran Que si bien es cierto Ese estamento Esa función Se creó Con el propósito De fortalecer La participación De la ciudadanía Pero sin embargo Ha habido el riesgo Y más aún Se ha ido a la práctica En el hecho De que es el gobierno De turno El que obviamente Ha manejado La elección De los vocales De ese consejo De participación Y consecuentemente La elección De las autoridades De control Afines Al gobierno De turno Bueno y la propuesta Es que deje de ser El gobierno de turno Y sea la asamblea De turno Va a ser lo mismo Simplemente Se cambiará De sector político Que maneje O de función política Que maneje El nombramiento De las autoridades Cuando nosotros Diseñamos la constitución Y redactamos El texto constituyente El texto constitucional Establecimos Que era la ciudadanía Las organizaciones sociales Los colectivos sociales Los que Designaban A los vocales Del consejo De participación ciudadana Lamentablemente Rafael Correa En su Afán Por manejar Todas las funciones Del estado Coptó también Esta función del estado Y cualquier político Que se quiere quedar En el poder Coptó también Esta función del estado Como lo hizo Con la asamblea nacional Como lo hizo Con la función judicial Y cambió El sistema De designación De los vocales En una Consulta popular Que el pueblo La aprobó Lo hizo Mediante consulta popular Es decir Lo hizo Legítimamente No legalmente Porque fue Inconstitucional Esa consulta Que cambió La designación De los vocales Del consejo De participación ciudadana ¿Qué es lo que A mi criterio Va a pasar? Primero analicemos El trámite Que se debe De dar De acuerdo Al artículo 441 Y 442 Se debe De Debatir En la asamblea En dos debates Previo a eso La asamblea Debe de designar El consejo De administración Legislativa Debe de designar Una comisión Especializada Presentar el proyecto La propuesta De enmienda Constitucional Al pleno Y se tiene que dar Dos debates En este debate Yo creo que va a haber Dificultades Para la aprobación Como muchos Ilusos políticos Lo anhelan Que creen Que van a hacerlo En un chasquido De dedos No es posible eso Primero porque Tiene que darse Dos debates Con un tiempo De transición Entre el primero Y el segundo De un año De un año El artículo De la constitución Determina claramente Que debe ser En los treinta días Posteriores Al año Del primer debate En el que se realiza El segundo debate Es decir No va a ser Después de un mes Después de dos meses Va a ser Después de un año Por lo menos Eso es la primera dificultad La segunda Necesitan las dos Terceras partes De los votos En la asamblea nacional Tenemos Ciento treinta y siete Asambleístas Estamos hablando Que se necesita Aproximadamente Ochenta A cien votos Para que sea aprobado En un año De acuerdo a la situación Política De convulsión Que está viviendo El país En donde el gobierno Se encuentra En la disyuntiva De gobernar Conforme a los requerimientos Del Fondo Monetario Internacional O evitarse El levantamiento popular Muchas cosas Pueden pasar ¿Usted vaticina Que no podría haber Entonces la mayoría Suficiente Para hacer Ese tipo De reforma? Bueno En la política ecuatoriana Todo es posible Todo es posible En la política ecuatoriana Todo es posible Yo veo Varios escenarios Posibles Uno de ellos Que el tiempo No les alcance Para hacer Lo que pretenden hacer Que el levantamiento popular El levantamiento De las fuerzas sociales Sea tan indetenible Que signifique Un cambio de gobierno Un cambio de gobierno Las medidas económicas Que este gobierno Pretendió tomar Y que el pueblo No las dejó Van porque van Se va a buscar La forma De cómo introducirlas En el sistema económico Del país Eso va a generar Un caos Un levantamiento popular Ese es el primer escenario Que veo El segundo Es de que Quizá las fuerzas Políticas Convengan Para que efectivamente Esta función De designación De las autoridades Efectivamente Pase a la asamblea Pero luego veremos En la asamblea Que fuerzas Son las que tienen El control Con el cambio De gobierno Doctor Porque en la actualidad Claro En los últimos Acontecimientos Se demostró Que en la asamblea No existe Una mayoría Sólida Confiable Por eso No se atrevieron A sesionar Durante El levantamiento Indígena Porque Temían Que se les vaya De las manos La mayoría Y alguien Plantee La destitución Del presidente De la república Bueno Vale señalar Que no fue solo El levantamiento Indígena Fue el levantamiento Popular Y yo estuve caminando En algunas calles De la ciudad de Quito Y créame Que había más mestizos Que indígenas Y era gente No correísta Yo no soy Correísta Yo salí a protestar Por las medidas Impuestas por el Fondo Monetario Internacional Hubo mucha gente Del pueblo La gran parte La gran mayoría Gente del pueblo Que no va a permitir Que de nuevo Volvamos al viejo país En donde las medidas Económicas Eran impuestas Por el Fondo Monetario Internacional Pero es esa O no es esa la lectura En cuanto a la mayoría En la asamblea Bueno la lectura En la asamblea Es de que No hay una mayoría Fija Una mayoría Estable Son mayorías Movibles De acuerdo a los Intereses y conveniencias Del momento Yo veo dos escenarios Políticos Posibles en la asamblea Una Que no logren Tener la mayoría Que la convulsión Popular Que se viene encima Haga que Los cálculos Electorales Impidan Hacer mayorías En favor De este cambio Y el otro escenario Es de que convengan Lo acepten Lo establezcan Pero veremos Que autoridades Son las designadas Y a quien va a favorecer Yo si creo Que es muy probable Que el correísmo A la final Tenga La capacidad De influenciar En la asamblea No en esta Sino en la que Veamos después De un año Que está funcionando Las mayorías Después de un año Con otro escenario Exactamente Exactamente Y terminen Terminemos teniendo Lo que se quiere evitar Ahora ¿Cómo hacer que este consejo De participación ciudadana Y control social Cumpla los objetivos Para el cual fue creado? Parece que la asamblea nacional Se olvida una parte De la ley Que determina La ley de participación Ciudadana Y control social Que determina Que todos los consejeros Pueden ser sometidos A juicio político Es decir Nosotros establecimos Una correlación De fuerza Y de capacidad De fiscalización El consejo De participación ciudadana Y control social No es omnipotente No es todopoderoso Está sujeto a fiscalización No está por encima De la constitución Exactamente Ni de la estructura Del estado Ni de las funciones Del estado Es decir Pueden ser juzgados Mediante juicio político Y es fácil llamarles Cuando incumplan Los procesos Correctos Los procesos Apegados a la ley Yo creo que la clase Política debería De dejar de ver Fantasmas En el consejo De participación ciudadana Y permitirle Por primera vez En la historia De formación De este consejo Y de funcionamiento Permitirle funcionar Lamentablemente Hasta ahora No le han permitido Funcionar Apegado a derecho Y apegado a la ley Correa En sus 10 años De gobierno Le metió mano Y le abusó A su antojo Luego apareció Lenín con Trujillo Y también Le usaron Y abusaron Porque los mismos errores Que se cometieron En el tiempo de Correa Para la designación Se cometieron En el tiempo de Trujillo Para la designación De las autoridades actuales Y creo que es hora De que vayan pensando Y sería lo correcto En dejarle funcionar Dejarle funcionar Dejarle que realice Sus competencias Y cuando cometa Ilegalidades Pues sujetarle A los procesos De fiscalización A su criterio ¿Por qué no dio resultado Lo que establecía La consulta Por ejemplo En cuanto a la elección De los vocales Del Consejo De Participación Ciudadana Que no sea A través de un concurso Sino que sea A través de las urnas Porque obviamente Eso fue lo que Desembocó El resultado De esa elección De los vocales Fue lo que Desembocó La preocupación Por parte de quienes Estaban en el poder Porque se les fue De las manos Los cálculos Claro Al poder político Nunca le va a interesar Que la ciudadanía Tenga el control Que la ciudadanía Ejerza su poder Nosotros en la Constitución Establecimos que En el Estado En el Estado ecuatoriano Existe un solo poder Y es la soberanía Del pueblo Antes existían Cuatro poderes Poder legislativo Ejecutivo Judicial Y el electoral Nosotros Borramos eso En la Constitución Establecimos que existe Un solo poder Y es la soberanía Del pueblo Pero ese poder Del pueblo Se expresa En el manejo De la cosa pública A través de las cinco funciones Lamentablemente A los políticos Que están ejerciendo Autoridad política No les conviene Que el pueblo Ejerza control Y ejerza poder ¿Fue legítima La destitución De los De los miembros Del Consejo De participación ciudadana A la cabeza El padre Tuárez Eso fue una aberración Constitucional Y fue una ilegalidad Yo creo que Es cuestión de tiempo Para que todos aquellos Que estuvieron involucrados En ese proceso Enfrenten juicios De tipo penal Que podrían plantear Los afectados Así es Efectivamente Bien Gracias por estar acá Con nosotros Doctor Raúl Naraváez Ex asambleísta Constitucional Con él Hemos estado conversando Acerca del Consejo De participación ciudadana Y control social Y la intención De la Asamblea Nacional A través de una enmienda De modificar Sus atribuciones Gracias por estar acá Gracias Con nosotros Vamos a una breve pausa Volvemos Ustedes No se vayan Disfruta de todos Los partidos De la Liga Pro Con TVN Adquiriendo tu plan TV Con 90 canales A solo 19 dólares Ahorra el 50% De descuento En la suscripción Con la firma De tu débito bancario TVN Más entretenimiento Conoces a tu compatriota Teresa Mendoza Colega Tu paisana apareció Y hay mucha gente Que quiere cobrárselos La credibilidad Y la veracidad Nos caracteriza Porque nos apasiona La noticia Siempre marcados Con la objetividad De un periodismo Responsable Esto es El informativo Marli Vargas En el informativo Tercera emisión Por Majestad Televisión Continuamos en esta Primera entrega de noticias Y entrevistas A través de Majestad Televisión Está con nosotros Rolando Carrión Conocido dirigente Sindical Acá En Santo Domingo Presidente provincial De el Frente Unitario Trabajadores Una derrota Una derrota para las cámaras Una gran derrota Para los grandes empresarios De este país Una minoría Que quiso imponer Justamente medidas económicas Que afectan a los sectores populares Y no afectan en ninguna medida A 120 familias Que en la práctica Son los que no aportan al Estado Para salir de la crisis Señor Carrión ¿Cómo entender la posición de ustedes Si el gobierno dice Que está Está incluyendo en el diálogo A los trabajadores? Nosotros hemos tenido Dos intentos de diálogo Donde quisimos Ahí exponer Cuáles son las salidas A la crisis Que el pueblo ecuatoriano Lo conoce El pueblo ecuatoriano Sabe cuáles son las salidas Que hemos venido planteando Y asimismo Nosotros No fuimos atendidos Por parte del régimen Fuimos suspendidos En esa medida Nuestros compañeros Están analizando La posibilidad De que Se entre nuevamente En este proceso De diálogo Para que podamos Nosotros disponer Nosotros queremos Que se vaya ¿No estaban conformando Las comisiones Ustedes? Nosotros estábamos Dentro de las comisiones Nosotros presentamos A los organismos Internacionales Nuestra voluntad De diálogo La cual fue Aceptada En principio Por el gobierno Y que ahora Ya no se sienta No cumple Con su palabra Entonces nosotros Bajo la premisa Bajo el hecho De que nosotros Habíamos convocado A una jornada De movilización Para este El 30 de este mes En ese sentido Nuestros compañeros A nivel nacional Están tomando decisiones Alrededor de que De expresar Nuestra voluntad Nuevamente De entrar En el proceso De diálogo Y que el gobierno Se siente Realmente A conversar Con los trabajadores Nosotros de antemano Rechazamos Las medidas De flexibilización De que el país Salga de la crisis Es una sola Plataforma de lucha Que hemos venido Planteando Para salir De la crisis Es necesario Que esas 125 familias Estas 125 Empresas Aporten al Estado Paguen lo que le deben Al Estado Ahí son Ahí son 4.500 millones Aparte Del mismo gobierno Más de 70 mil millones De dólares Que lo ha dicho Y esas son Las medidas Y las alternativas De la crisis No queremos Nosotros Que el gobierno Venga a engañar Al pueblo Y decir Que el subsidio Solo beneficia A los contrabandistas El ministro Jarrín lo dijo Él ya sabe Los nombres Y las personas Del contrabando Tanto en la frontera Norte Como en la frontera Sur Nosotros le exigimos Al ministro Jarrín Si ya conoce Que los publique Y que meta presos A esos contrabandistas Pero no con ese pretexto Vayan a querer Nuevamente Elevar el costo De los combustibles Que afecta La canasta En las comisiones Y en el diálogo Con el gobierno ¿Van a mantener Esa propuesta Ustedes? Claro Nosotros estamos Manteniendo Esa propuesta Es una propuesta Unitaria El gobierno Nos quiere Separar Entre el sector Indígena Entre los trabajadores Entre otros sectores No Esta jornada De movilización Fue una jornada Unitaria Donde participamos El Frente Unitario De Trabajadores La Conalle El Frente Popular Y todas las organizaciones Sociales y populares Que salieron a las calles En esa medida El diálogo Debió ser Con todos En un solo equipo Y en la práctica Lo que se hizo Fue separarnos Por grupos Sin embargo Nosotros sostenemos La unidad Sostenemos La misma propuesta Y exigimos Al régimen Que cumpla Con lo ofrecido El gobierno Tuvo que esperar Que nuestros compañeros Caigan en las calles Asesinados Tuvo que esperar Tantos días Para poder Echar abajo Un decreto Y un paquetazo Que nos perjudicaba Directamente al pueblo Ecuatoriano En esa medida Nosotros también Le decimos A la ciudadanía Los trabajadores Las organizaciones sociales La Conalle No somos quienes Generamos la violencia A nosotros No nos gusta Que a nuestros compañeros Sean asesinados En las calles O salir a las calles Constantemente El hecho es que Nosotros nos vemos Obligados Porque el gobierno Lamentablemente Toma medidas Antipopulares Y no tenemos Representantes En autoridades Que nos representen A los sectores populares Y nos defiendan Tenemos que ejercer Nuestro derecho A la resistencia Y nosotros Lo hemos dicho Públicamente Pedimos disculpas A la ciudadanía Por paralizar Toda la ciudad Pero son medidas Necesarias Que lamentablemente Hoy Vemos como Benefician A los sectores populares Y como les digo La victoria del pueblo Y la gran derrota De las cámaras De los sectores Del Fondo Monetario Internacional Del gobierno Y los grandes empresarios De este país Nosotros celebramos Esta victoria De que se haya Tirado abajo El decreto 883 Y que hoy Sigamos siendo Que no se vea Afectado el puesto De la canasta básica Señor Carrión ¿En qué perjudica La clase trabajadora El hecho de que Tengan dos representaciones En el ámbito sindical Por un lado El FUT Y por otro lado La CUT Bueno El Frente Unitario De trabajadores Hemos trabajado Y hemos estado Del lado siempre De los sectores populares Del pueblo ecuatoriano Y de los trabajadores Lamentablemente Nosotros si somos críticos De la posición Que tiene la CUT De ir avalando Tanto en el gobierno anterior Los cambios que se dieron En perjuicio De los derechos De los trabajadores De manera regresiva Como ahora Poniéndose del lado De las medidas Que está planteando El gobierno Nosotros decimos No queremos La dinamización De la jornada de trabajo Porque no es otra cosa Que hacernos trabajar De lunes a domingo Con el mismo salario Eliminando el pago De horas extras Es decir Reducir el salario No queremos nosotros Que se nos eleve Los años para la jubilación No queremos Que se aumente El aporte mensual Para salir del problema De déficit Que tiene el seguro social No queremos nosotros Que se elimine La jubilación patronal Porque ese es un derecho Que tenemos los trabajadores Adquiridos Y de hecho Si se realizan estos cambios Son cambios regresivos Y inconstitucionales Que nosotros presentaremos Las respectivas demandas Asimismo El tema Eliminarle 15 días A nuestros compañeros Funcionarios Del sector público Eliminarle 15 días De vacaciones A todos los trabajadores Del sector público También Hacer Que se trabaje Un día Un día Para Un día sin sueldo Asimismo Todas estas medidas Que afectan A los derechos De los trabajadores Generando inestabilidad laboral Que nuestros nuevos Compañeros trabajadores Al ser contratados Vayan con un 20% Menos del salario Entonces Una afectación directa A los bolsillos De los sectores De los trabajadores Y por otro lado Lo que hace el gobierno Es beneficiar a una minoría Sigue beneficiando a una minoría Creando leyes Como perdonarles Los impuestos A la salida de divisas Del tema del impuesto Del anticipo Del impuesto a la renta Algunas cosas que benefician A los empresarios Y en la práctica Los trabajadores Nos quieren seguir Para cuándo Y qué características Van a tener Las movilizaciones Que están anunciando ustedes Las movilizaciones Son para el 30 de este mes Lo hemos anunciado Sin embargo El FUD Se encuentra A nivel nacional Nos encontramos En un proceso De análisis De esta situación Porque el pretexto Del gobierno Es que hemos anunciado La marcha La movilización del 30 Para no dialogar Con el Frente Unitario De trabajadores Estamos analizando La posibilidad De suspender Esta jornada Para que la ciudadanía Y el pueblo En general Conozca nuestra voluntad Nuevamente De entrar en un proceso De diálogo Y el gobierno Se quede sin pretexto Y que realmente Se conozcan Cuáles son las propuestas Que tenemos Para salir de la crisis Que es similar A la propuesta Que presentó Nuestros compañeros De la CONAE Y que queremos Que también sea Transparentado De manera directa Y que la ciudadanía Conozca Al igual como lo hicieron Con la CONAE Que conozca La posición Del Frente Unitario De trabajadores En transmisión directa Junto a la presidencia De la República Mantente informado Sobre el mundo Del deporte local Nacional e internacional Con la mejor alineación De Majestad Televisión 100% deportivo Lunes 20 horas Por Majestad Televisión Ingresa a www.majestad.tv Y mantente siempre Con la mejor información Nuestra señal en vivo 24 horas Porque en www.majestad.tv Siempre estamos contigo Comprometidos con el entretenimiento Somos la revista estelar De la región Turismo nacional e internacional Emprendedores Seres urbanos Todo esto Demuestra nuestra especialidad Deportes de aventura Y full adrenalina Te veo Con imágenes sorprendentes Y a nuestro estilo Te veo Miércoles 20 horas Con su reprise Domingos 9 de la mañana Y 8 de la noche Solo por Majestad Televisión Canal 39 Vamos inmediato al segmento Que nos permite estar En contacto permanente Con la gente de los barrios Con la gente de las cooperativas Segmento de la comunidad En la cooperativa de vivienda Chihuahua P2 La empresa pública municipal De agua potable y alcantaridad Realiza trabajo de limpieza Para que se restablezca El flujo normal Del estero Mismo que luce con aguas negras Por el represamiento Que se había provocado Y ante la proximidad Del invierno Atención En temporada de lluvia Se presentan muchos inconvenientes En la ciudad Es común ver calles Llenas de agua estancada Y que a su vez Entra hasta los hogares En este sector De la cooperativa de vivienda Chihuahua P2 La empresa pública municipal De agua potable Está realizando La limpieza Del sistema De alcantarillado Sanitario y pluvial Informó Javier Hernández Supervisor de obra Y evacuar todito Lo que es el sedimento Para hacer una limpieza Y un drenado En la parte de arriba Que con las aguas De lluvia Se ha logrado traer Este Bastante material petrio Y eso es lo que vamos A sacar esta semana Hugo Juma Presidente de la cooperativa Mencionó que el problema Lo tienen desde el pasado Mes de mayo Debido al taponamiento Del sistema De alcantarillado Provocó el represamiento De este estero Que hasta el momento Las aguas negras No tienen por donde fluir El represamiento Afectaba a dos cámaras De oxigenación Que tiene la cooperativa Donde se depositan Las aguas servidas Además de eso Corrían el riesgo De colapsar Las casas Que están al filo De este estero Aquí en el invierno Se desemposa el agua Y el peligroso Se llena de aguas Aguas hervidas Y puede irse Esa vía de ahí Puede irse La comunidad asegura Que en todo el día Es insoportable El mal olor Que se apodera del entorno Peor aún En tiempo de lluvias Además mencionan Que existe La proliferación De mosquitos Creaba un malestar En las personas Que habitamos Aquí en la cooperativa Los dolores La proliferación De mosquitos Todos Los moradores Esperan que el problema Sea resuelto Definitivamente Debido a que Por el colapso De la alcantarilla Existía el temor De que la carretera Se vea afectada Los trabajos Se iniciaron el jueves Y se prevé Que culmine El martes 22 de octubre Nicol Albán El informativo En la cooperativa De vivienda Nuevo Amanecer Hay desde hace Varios días Una fuga de agua Que está preocupando A los moradores Ya que esto Perjudique El abastecimiento Normal De líquido vital A sus domicilios Atención Dicen que así Lleva alrededor De dos semanas Este problema Es evidente En el barrio Virgen del Cisne Ubicado en la cooperativa Nuevo Amanecer Los habitantes De la zona Piden a la autoridad Competente Que se realicen Los trabajos respectivos Para evitar Que las planillas Incrementen su valor Está bastante el agua Cosa que mi suegra Y nosotros Es algo que no podemos pagar No hay plata No hay ni trabajo Ahorita con lo que estamos No hay No hay mucho presupuesto El agua sale a borbotones Desde este punto Y recorre toda la calle Además Los vecinos del sector Comentan que no cuentan Con alcantarillado Lo que provoca Que todos los desechos Vayan a parar al camino Es que no sé Si que es aquí Porque cuando yo llegue a vivir Es el agua severa Para arriba Las vecinas Sienen cantarillados Que pasan ahí Todo el agua civil Está abajo Si el de aquí No sé si está tapado O qué A estos inconvenientes Se suma el estado En que actualmente Se encuentran Las arterias del barrio Expresan que el pedido Lo han hecho Desde administraciones Municipales anteriores Pero hasta el momento No ven palabra cumplida Temporada de invierno Es la lluvia Y el lodo Que se hace Y en el verano Vuelta la Como es el polvo O sea Como todo barrio marginal Las necesidades básicas Que necesitamos Si Bueno llegue también O sea Es demasiado lodo Solicitan a las autoridades Construir un sistema De alcantarillado Que mejore las condiciones De vida de los moradores Además con el adoquinado De las calles del lugar Nicol Albán El informativo A través de un trabajo conjunto Solca realiza Por segundo año Campañas de pigmentación De cejas Para mujeres Con cáncer de mama Según datos Del Ministerio de Salud Pública En el 2018 Se vio un incremento De mil doscientos Ochecientos Y siete pacientes Paga con una sonrisa Es la iniciativa Que llevan a cabo Las damas de Solca Junto a Christel Álvarez Especialista En micropigmentación De cejas A favor de aquellas mujeres Que padecen de cáncer De mama Este es el segundo año Que se realiza La actividad De forma gratuita Y busca aumentar La autoestima De las luchadoras De la Zorrosa Justamente Devolverle la sonrisa Y que ellas sonrían Al verse al espejo Al verse que le hemos Devuelto las cejas A su rostro De poder subirle Su autoestima Y a través De nuestro trabajo Y de nuestro don Que tenemos De hacer las cejas Devolverle esa sonrisa A todas las personas La jornada Se efectúa A un día De celebrarse La lucha Contra el cáncer De mama Según datos Del Ministerio De Salud Pública En junio Del año pasado Se registró 1.287 casos De cáncer De mama De los cuales El 97,6% Corresponden A mujeres La doctora Sandra Chalén Cirujano Plástico De reconstrucción De mastología Señala la importancia De la detección Temprana del cáncer Se tiene que hacer Un examen visual Frente al espejo En busca De cualquier Costra Anormalidad En la piel Anormalidad En la forma De los pezones Y luego Pasamos a la palpación Se hace Desde el centro Del areola pezón En movimientos circulares Hacia la periferia Y abarcando El 100% De la superficie Mamaria Solamente La mujer Que se toca Puede saber En qué momento Cambió La textura De la mama O en qué momento Apareció Un nódulo O un bulto Dentro del tratamiento Para superar la enfermedad Resulta muy importante El estado emocional Y el apoyo psicológico De las pacientes Por lo que Keila Indica que esta iniciativa Le permite reanimar Su autoestima Es excelente La verdad es que En estos momentos Nosotras Con el tratamiento Perdemos bastante Nuestro cabello Nuestras cejas Entonces Esto nos motiva Bastante Porque estéticamente Nos afecta Pero ya con esto Como que Nos ayuda Nos ayuda mucho Ya saben que Las mujeres Somos un poco Baniados Los tratamientos De belleza Aplicados Son realizados Con técnicas Adecuadas Para que no Afecten A los procesos De quimioterapia De las pacientes Además Estarán disponibles Durante todo el año De forma gratuita Para todas las mujeres Que se encuentran Enfrentando La lucha Contra el cáncer De mama Y atención Poco a poco Empiezan a reactivarse Los negocios Que se encuentran En los alrededores De la asamblea nacional Y de la contraloría General del estado Uno de los sectores Más afectados Por las manifestaciones Piden la colaboración De la gente Para levantar su negocio Y estabilizar Sus ventas En silencio Con vidrios Mesas Y sillas rotas Y polvo Así luce aún El restaurante El fogón quiteño Uno de los más afectados Por las manifestaciones Su dueña nos cuenta Que ya son 20 días Que el lugar Permanece cerrado Y que las pérdidas Son cuantiosas En principio Nosotros evaluamos Como unos 20 mil dólares Con todas las cosas De dentro Y poco Los desperfectos Pero realmente Ayer que nos llovió Y eso Que el TEC Si asciende Como a 30 mil dólares Los gastos Dice que han buscado Ayuda de la gente Y de instituciones públicas Para poder reponer Su negocio Pero que no han recibido Respuesta Por lo que no le queda Más que pensar En la opción De los créditos De reactivación económica Que ofrece el gobierno Ayer vino el señor presidente Y lo que me dijo Es que me Que me acoja Al préstamo Al crédito Que nos están ofreciendo Que son los 20 mil dólares Y si Dios permite Si me sale eso Pues tendré que cogerlo Para yo poder Reactivar mi restaurante Como pueden ver No tengo ventanas El techo está todo Agujereado Que mis neveras Mis congeladores Que teníamos Los productos Están rotos Sin embargo Desde ya busca opciones Para poder levantar Su restaurante Para lo que pide La colaboración De la ciudadanía Yo voy a cocinar Aquí a puerta cerrada Vamos a empezar a cocinar Y lo que estoy pidiendo Es a la asamblea Al ministerio de trabajo A los pocos Que han quedado En la contraloría Que le han prestado No sé Un edificio que están ahí Que me ayuden Por favor Ayúdenme A comprarlas Voy a hacer platos Típicos Voy a hacer desayunos Voy a hacer lunch Voy a hacer ensalada De frutas Todo lo que esté A mi alcance Otros lugares Que también se encuentran En los alrededores De la contraloría Y asamblea nacional Lugar en donde Se concentraron Las protestas También se levantan De a poco Las papas de la rosita Por ejemplo Espera que regrese pronto Los funcionarios De la contraloría Pues ellos Eran sus clientes Frecuentes No, sí nos ha afectado Bastante Con lo que pasó Todo esto de la contraloría Teníamos muchos clientes Que venían a almorzar Hay locales Que lucen Con las perchas vacías Pues las manifestaciones Impidieron la llegada De los productos Están recién produciendo Y llegan de poco en poco Esperemos que ya Para la próxima semana Todo vuelva a la normalidad Los comerciantes De la zona Piden la solidaridad Y colaboración De los vecinos Para que de a poco Puedan volver a la normalidad Y reactivar sus ventas Vamos a otra nota El grupo parlamentario Fronterizo Avanza con el análisis Del cumplimiento De la ley De desarrollo Fronterizo En esta ocasión Recibió a representantes Del ministerio De salud pública Quienes expusieron Las acciones Emprendidas En las zonas De frontera La información recibida Servirá para la construcción De un proyecto De reformas Carmen Guerrero Viceministra De salud pública Indicó que en lo que va Del dos mil diecinueve En zona de frontera Se han registrado Cuatro millones De atenciones Explicó que una De las dificultades Que atraviesan En las comunidades Es el acceso A transporte Para poder llevar A los pacientes Que requieren atención Emergente Por ello se ha coordinado Con otras instituciones Para poder facilitar Su traslado Es un acuerdo Entre fuerzas armadas Policía A veces también Inclusive utilizamos Aeronaves privadas Para llegar A estos puntos Y sacar A los pacientes Sobre el acceso Intercultural En áreas rurales Indicó que se implementan Estrategias Para captar A la población Que tiene resistencia A la medicina occidental Por ello también Se han adaptado Salas de parto Y se ha fortalecido La atención De partos En domicilio Para esto Hemos captado A parteras comunitarias Gente de la comunidad Que atiende Partos Que atiende Que da controles Del embarazo Específicamente En las áreas De frontera Por otra parte La subsecretaria De vigilancia De salud Explicó sobre El cuadro De enfermedades Y epidemias Que se han registrado En zonas de frontera En 2018 Hubo una alerta Regional La organización Panamericana De la salud Alertó De la posible Reintroducción De enfermedades Que para el Ecuador Ya han sido eliminadas Como es el sarampión Y la difteria Y en este caso Había un alto riesgo La información Receptada En el grupo Parlamentario Servirá Para la construcción De un proyecto De reformas A la ley De desarrollo Fronterizo Escenas de guerra En ciudad mexicana Transoperativo Por hijo del chapo En otro ámbito Piden la renuncia Del presidente De Honduras Juan Orlando Al que acusan De narco Esto y más A continuación Nuevos enfrentamientos Entre manifestantes Y la policía Estallaron El sábado En varios puntos De Santiago Donde rige Desde la víspera El estado De emergencia Decretado Por el gobierno Para hacer frente Con militares A la extendida Protesta social En todo Chile Violentas protestas Pedían La salida Del presidente De Honduras Juan Orlando Hernández Al que acusan De ser cabecilla De las redes Del tráfico De drogas Luego de que Un tribunal Estadounidense Declarara culpable De narcotráfico A su hermano Juan Antonio Hernández Cadáveres En la calle Impactados De bala Y charcos De sangre Eran parte Del escenario De las calles De Cuillacán El viernes Tras enfrentamientos Armados En la ciudad Del noroeste De México En el que La policía Detuvo el jueves A uno de los hijos Del capo de droga Joaquín El Chapo Guzmán Pero lo liberó Más tarde Unos 7,3 millones De bolivianos Acudieron el domingo A las urnas Para unas elecciones Que definirá El presidente Y vicepresidente Para el periodo 2020-2025 En la que La izquierdista Evo Morales Busca el cuarto mandato Y tiene de rival El exmandatario Centrista Carlos Mesa Las elecciones Legislativas De Canadá Se anuncian Muy reñidas El primer ministro De Canadá Justin Trudan Amenazado Por el ascenso De pequeños partidos Y su rival Conservador Andrew Scheer Culmina una tensa Campaña Multiplicando Los llamados A un voto útil Con el fin De evitar Un gobierno Minotario Anticipado Por todos Los sondeos Gracias por ver% Gracias.